Es diferente respecto a otras cuentas, en esta ocasión que ya no se fue, la fueron, entonces claro, no se fue que la fueron, entonces ya cualquier, no es que se haya alargado ya para decirle y por qué vuelves y no te da vergüenza y con lo que tal. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.